...los coaches que doblan, que doblan la performance de una pareja como la de Freddy Araceli. Freddy, a tu entender, ¿qué ocurrió esta noche? Y nada, teníamos que ir al telefónico. Teníamos que ir, vos decís que ya estaba... No, teníamos que ir en el sentido de que entendemos nosotros, al menos yo entiendo, que de repente soy tal vez el más flojito, ¿verdad? Pero que voy haciendo mis caminos, que vamos avanzando, como bien lo decías, la presentación de hoy fue totalmente diferente a la presentación de la vez pasada. Realmente. India trabajó muchísimo conmigo, Araceli también, le buscamos un nuevo tono a la música. ¿Y Eduardo? Porque él tiene otro coach. No, esta vez no fue Eduardo. No, 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 ya no fuimos con Eduardo esta vuelta. ¿Te peleaste con tu segundo coach? No, no, no peleamos nada. Nada más que no hubo tiempo de ir a ensayar otro entonces, netamente con nuestra coach, como toda la semana. Trabajó ya entonces India, después de... Siempre trabaja, ella siempre trabaja. Bueno, no, fue lo que dijeron. Ella siempre trabaja. Freddy, cortito, pero vos viste todo lo que estuvo pasando, y la verdad que también queremos saber tu opinión sobre lo que pasó, y sobre lo que estuvo pasando hasta ahora. Un compañero dejó a su compañera sola en la votación. ¿Qué piensas sobre eso? Vuelvo a decir, yo me concentro en Araceli, en mí, nuestra compañera India. Yo creo que ya fueron 40 minutos del programa de Malo y Enrique. También es nuestro momento de pedir votos, por favor. Pidan votos cuando quieran. Por favor. ¿Qué opinas de una situación parecida? No voy a opinar absolutamente nada sobre esa... Por favor, Araceli, por favor, Araceli o Freddy al 4-4-24. Por eso estamos acá, así que por favor. Claro. Malo es mi amiga, yo le deseo lo mejor. Dios mío, con amigas como estas, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque... Hay que respetar, hay que respetar los momentos. Se le pide una opinión y vos basta, no quiero que la nombre. Hay que respetar los momentos. Un trateceo. Y Araceli, ¿vos qué opinás sobre lo que acaba de pasar, de que una pareja haya dejado a la otra prácticamente sola para la votación de mañana? ¿A tu amiga Malo? Nada, yo le deseo lo mejor a Malo, la verdad. No se merece lo que está pasando, dije, pero yo creo que este también es nuestro momento. Porque si te pasa a vos, ¿cómo te sentirías? Triste. Me sentiría triste porque, como dije, no se merece. Pero, como también dije, este es nuestro momento con Freddy. Y les quiero pedir a la gente, por favor, que nos vote a Araceli o Freddy al 4-4-24. Bueno, a esa gente... India Guaraní también está con nosotros. Del otro lado ya te cedo de nuevo la palabra para recibirla porque está sentadita ya del otro lado también. Bienvenida, India. Hay nervios, India. Vos estás... Pasaron muchas cosas esta noche. Es imposible no hablar de todo lo que pasa porque mañana lo puede pasar a ustedes también. ¿Cómo te sentís vos en esta noche sabiendo de que la performance de ustedes fue mucho mejor a la anterior? Estoy muy contenta, estoy feliz, a pesar de que estamos en el telefónico. Porque confío muchísimo que la gente vio nuestro trabajo, la gente vio lo que hicimos, inclusive detrás, de verdad, de todo lo que estamos haciendo. Estoy muy confiada, muy confiada porque yo confío 100% en ellos, en el talento de Araceli, en el talento de Freddy. Y confío que la gente notó eso y la gente vio y nos va a apoyar. ¿Crees que la situación por la que está pasando el otro equipo, nos lo vamos a nombrar ya que no quiere Ara, el otro equipo de por ahí los pone en ventaja a ustedes? Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Creo que también ya se salieron un poco de lo que es el sentido del programa, ¿verdad? El contexto. Música y cantar y el contexto. Creo que la gente sí se cansó un poquito de la situación también. Entonces... Punto para ustedes. ¿Crees que va a haber un voto castigo, India? No, 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 no. Yo creo que Malu se merece lo mejor. Con toda la actitud que ella enfrentó, esto realmente es de una gran profesional. ¿Pero estás diciendo que esto le va a traer votos a ustedes? Yo no sé si nos va a traer votos porque la gente que realmente nos sigue, ya nos sigue desde antes, ¿verdad? ¿Y qué opina la gente en las redes? ¿Pudieron leer algo en las redes sociales? Muchísimos mensajes ya de votación para Freddy y Ara, muchísima gente. Así que, bueno, lamentablemente esto es un concurso. Bueno, entonces ahora a partir de 15 minutos más, la votación va a ser Malu Cristaldo versus Freddy Valenzuela y Ara Zeli. Esa va a ser la votación a partir de 15 minutos más. Así que, bueno, Freddy, también vos tenés la oportunidad de pedirle a tus fans que te voten y también traer un poco. Porque esto hay que tener estrategia. Es como una votación cualquiera, ¿no? Una votación también política, que es así. Ahora vos tenés la mitad de la mitad, digamos, del equipo. De un equipo. Claro, que puede venir hacia vos. ¿Y las Enriquitas quieren votarte? Bueno, todas aquellas personas que nos quieran votar es muy fácil. A los amigos del sector gastronómico, ustedes saben, yo formo parte de ustedes, les pido, por favor, muchachos, sé de ese momento difícil que estamos pasando. Así que les pido su voto a mis amigos ciclistas de los Tapepo y del Barro. Les pido también el voto a mis queridos amigos motociclistas también que voten por mí. A las señoras del mercado. A la gente del mercado, ese populoso mercado donde siempre solemos ir a hacer nuestras coberturas. La gente que está en los hospitales. Ara tiene un sueño. Yo soy nada más el apoyo de ese sueño que tiene Ara Zeli. Y desde lo que hago, humilde lo que hago, como cualquiera de ustedes, justamente estoy apoyando al sueño de Ara y quiero que esto continúe. Quiero que Ara continúe esto bien alto. Así que requerimos, precisamos y apreciamos el voto de ustedes. Van a ir a los programas mañana. ¿Cómo piensan encarar el día mañana en esta...? Bueno, tienen un solo día. Agradezcan que no es un fin de semana porque se pasa por todo un fin de semana. Ara, si pudieses pedirle a la gente, con las palabras que te llegan desde el corazón, ¿qué les dirías para poder hoy pedirle a esa gente un voto? Bueno, como ya saben, este es mi sueño desde que puedo soñar. Siempre quise que la gente me conociera por lo que me gusta hacer, por lo que yo más amo, que es cantar. Así que les pido, por favor, que me den su voto de apoyo, que me ayuden con esta oportunidad. Yo creo que podemos llegar lejos. Gracias, Freddy. Está un poco difícil esta situación, pero yo confío en que nos pueden ayudar. Así que, por favor, Araceli o Freddy del 4424. Araceli, ¿vos pensabas llegar a esta situación? Porque realmente tu voz es espectacular y has hecho unas presentaciones fantásticas. La de esta noche fue fantástica nuevamente. ¿Por qué te quebrás en este momento? Porque no pensabas que esto podía pasar, porque tenés miedo que mañana esto termine. Es la incertidumbre. No sabemos qué puede pasar mañana. Así que, nada, estoy un poco nerviosa, pero yo confío que la gente nos va a ayudar, nos va a apoyar en este momento difícil que estamos pasando. Así que, nada, no. Una pareja que realmente le llegó al público con todo lo que les fue pasando a lo largo del programa, con también la garra que les pusieron a las presentaciones. Fueron apoyo mutuamente. Yo creo que dentro de esta pareja prima, por sobre todo, lo que es la humanidad, la empatía, el respeto al prójimo. Y, bueno... Bueno, aparte tuvieron un enorme desafío, porque Freddy lo dice. Igual hoy dijo que tenía un amplio registro de vocal, eso me encantó. La verdad que él se tiene muchísima fe, India le tiene muchísima fe. Yo creo que él quiere continuar en la competencia, porque él sabe que puede dar más. Aparte, la coach le dijo, podés mucho más, te dijo. Por supuesto, yo quiero continuar en la competencia. Para mí esto es totalmente nuevo, es algo que yo nunca antes hice cantar. Y he debutado, por decirlo así, en un lugar donde gente, por decirlo así, extremadamente talentosa está debutando. Y eso a mí me hace sentir bien por todo esto que he pasado. Estar aquí ha significado un bálsamo, ha significado un estímulo, me ha ayudado a superar muchas de las cosas que me han pasado, al igual que Ara. Y entre los dos nos hemos dado fuerza, nos hemos dado apoyo y queremos continuar. Yo creo que con el voto de la gente vamos a continuar y esperamos eso. Queremos seguir soñando, queremos seguir aportando también nuestro granito de entretenimiento a esa golpeada autoestima en el que nos encontramos todos en estos momentos. India Guaraní, unas últimas palabras por último. Voten, 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 porque ellos se merecen seguir en el programa. Creo que es una de las parejas que aporta muchísimo, muchísima alegría, mucha felicidad al programa, mucha buena onda. Y eso es lo que hoy necesitamos. También que tienen una combinación del talento de Freddy, que es un super performer, actor. Y Ara, que es una super cantante, y lo dijo Chirola, es una de las mejores cantantes de la competencia. O sea, es más, creo que es una de las, para mí, la mejor cantante. Así que por favor, voten, voten, voten. Ellos pueden dar muchísimo más. Bueno, muy bien. Freddy Baraceli. Gracias.